Tenerife, adelante, tu coraje y tu valor no conoce el rival. Tenerife, Tenerife, adelante sin temor a la meta final. El número 5, Del Solar, ya en el medio campo. El número 6, Llorente, que completa la línea de 4 defensiva del Tenerife. Conte con el número 7. Con el número 8, Chano. Con el 9, el delantero internacional español, Juan Antonio Pichi. Con el número 10, Felipe, que vuelve al equipo. Y con el 11, Pinilla. La variación de Cantatore. Mata, Bujubasi, Colivares, Castillo, Ezequiel, Castillo, Juan L. En el banquillo junto a él. Pinilla y Conte siguen contando. El Tenerife a la derecha de sus imágenes. El Barcelona a la izquierda va a poner la pelota en funcionamiento. El Tenerife y está Pichi tocando para Pinilla. Comienza el partido. Comienza un gran partido en Canal+. El Tenerife intenta recuperar Conte y lo consigue. Se lleva de Iván. Juega para Felipe a la contra ahora en el equipo de Cantatore. Felipe que aguanta. Va a abrir a la banda para Pinilla. Pinilla se va a encontrar en su camino a Ferrer. El quiebro se va a meter en el área. Se va con ventaja. Disparo fuera. Eusebio. Eusebio para Chiqui. No llega Paki. Chiqui se va de Ojeda. Se ha dejado caer, yo creo. Penalti. Penalti. Lo señala el juez de línea. Lo señala el juez de línea. Andújar no lo había visto. Y Penalti. Vamos a ver lo que tendría que ser amarillo. Estaba hacia afuera. No, es roja. Roja para Ojeda. Roja para Ojeda. Y esto sí que va a cambiar el ciclo del partido. Y todo eso señala por la parte del juez de línea. Y es su deber. Porque estuvo bien situado. Es hacia esa banda. Y evidentemente Andújar no toma una decisión hasta que mire el juez de línea. El juez de línea. El juez de línea. El juez de línea señala. Pues el Tenerife se queda con 10. Koeman va a lanzar el penalti. Puljuvasi que está debajo de los palos. Ha retirado Cantatore a Conte. Para entrar a Puljuvasi. Tendrás la expulsión de Ojeda. Y Ronald Koeman preparado para pegarle. O para acariciar. El balón, ¿no? El balón. No a Puljuvasi. Sí, sí. A la pelota. Ahí va Ronald Koeman. Dispara Koeman. Paró Puljuvasi. Es la segunda vez que lo hace en este campeonato, Michael. Sí, entrando por una expulsión del portero. La segunda vez. Sí, efectivamente. Salir. Y la primera intervención. Parar un penalti. Se va a especializar este hombre Puljuvasi. Hacia Skats. Se anticipa Rami. Pero el balón queda suelto hacia Guillermo Amor. Guillermo Amor va a disparar. Gol del Barcelona. Golazo de Guillermo Amor. La puso en la escuadra. El balón quedó rechazado. Y ahí no se lo pensó Guillermo Amor. Golazo de Guillermo Amor que la ha metido en la mismísima escuadra, Michael. Eso es lo que se llama bien acabado la jugada. Bueno, sensacional. Como donde duermen las errañas, ¿no? Sensacional remate al final. Fue muy atento al ver la posibilidad porque hubo un balón ahí entre algunos cuantos y fue Guillermo Amor quien arrancó primero y llegó. Vamos a ver la jugada otra vez. Ya está. Suelta. Y boom. Está Amor. Y mira cómo termina la jugada. Bueno, aparte que está comprando ese punto que estaba en venta. Ahora parece que sí porque realmente al Tenerife se le ponen las cosas muy cuesta arriba. Al partido le quedan media hora y está con 10 y con el marcador en contra. 0-1. Gol de Guillermo. Balón para Ronald Koeman que se incorpora de nuevo y se le deja más disparar. ¡Qué volea! ¡La sacó! ¡Bullu Basi! ¡Qué preciosidad! ¡Qué vaselina de Ronald Koeman! ¡Qué calidad tiene el holandés! Se nos va a ir a final de esta temporada y lo vamos a lamentar y mucho porque con qué sutileza le ha pegado al balón. Cuando todo el mundo estaba disparándose un misil. Incluso Bullu Basi y hace muy bien. Dentro de Chano. Intentó rematar Julio Orentes. Despejó a Amor que se puede haber hecho daño. La pelota para Paqui. Paqui va a volver a centrar. El balón de nuevo hacia el Rami. Gol del Tenerife. ¡Qué fallo defensivo! Ramis completamente solo. Absolutamente solo. Ha rematado agachado. Es que es impresionante. Empate en el de Odolo Rodríguez López. Es impresionante el fallo en la taga. Cuando viene ese centro. La verdad es que hay seis cuerpos futbolistas del Barcalón en el área. Hay seis pero de repente hay un agujero que nadie se ocupa de ello y entra Ramis. ¿Cómo es eso? Que tú dices que tenía la peste, ¿no? Sí, sí. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Mira, hay cinco, seis. De pronto se hizo la luz. Seis, mira. Favorable al Tenerife. Sí, Pichi ganó la batalla particular con Ferrer. Ha sacado rápidamente Pichi para Llorente. La pega Llorente. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Cómo la enganchó Julio Llorente! Sensacional. ¡Cómo la enganchó Llorente con toda la pala! Se llenó de balón y la metió en el lateral de la red. ¡Qué pelotazo le ha pegado! Estuvo atento Pichi. ¡Qué golazo de Julio Llorente, Michael! Magnífico. Imparable, ¿eh? Imparable ese golazo. Pero hay que realmente elogiar también a Pichi porque Pichi ganó la batalla con Ferrer en la posición lateral derecho y luego cuando Pitó falta fue muy espabilado y lo sacó enseguida. No solamente ganó Pichi, pero también lo sacó viendo a Julio Llorente y luego esto, vamos... La ha pegado Michael que ni soñada, ¿eh? No, es que ni lo paro esto yo. Le ha pegado que ni soñada porque le ha pegado con toda la pala además con el efecto bueno. ¿Qué sonido hace ese disparo? No, esto no hace tic. Eso, bomba. Eso hace bomba. La pelota sale como un misil. Con potencia, pero no consigue llegar finalmente Semi porque es Eusebio porque se lleva la pelota a Chano. Juan L, Chano, Chano para Felipe. Felipe tiene delante Iván. Pichi la está pidiendo. Juega en corto con Mata. El Tenerife decide tocar para esperar que pase el tiempo. Chano a punto de perder el balón ante la posición de Jordi. ¿Pero qué hace el árbitro? Están jugando al fútbol. Están jugando con el banquillo. El árbitro, Andukar está... Ahora a Koeman le pega un pequeño codazo a Llorente. El pelotazo largo. Llorente y Koeman que se vienen un poquito. El árbitro del cuarto árbitro que lo ve. Andukar está mirando la pelota. Y mientras tanto, el balón en la defensa del balón. Se acabó. Se acaba el partido. El Tenerife ha ganado los dos puntos. Y una jornada en la que... No hay que... No hay que quitar. No hay que quitar. Y una jornada en la que... No hay que quitar.